Muy bien, y vamos a hablar de algo que se viene gestando hace ya un tiempo, que es muy importante y que es todo este equipo de ayuda para Beni. Para Beni, Benicio, exactamente. Ya creo que todos lo conocen, porque creo que todos los mendocinos nos hemos sumado para poder ayudar a esta campaña de difusión que arrancaron sus papás, que comenzaron cuando Beni fue diagnosticado y obviamente cuando empezaron a transcurrir los días y empezó a verse cuál era el mejor tratamiento para él. Está con nosotros, Sofí, vamos a unirnos en esto, porque justamente también a través de las redes sociales hay un movimiento muy grande donde nos estamos pasando la posta uno con otro para poder llegar y para poder que todos puedan tener la posibilidad de ayudar, porque con un granito hacemos mucho, como lo decimos allí, y poder llegar a todas las personas o influencers también que puedan ayudar a recaudar esta suma. Exactamente, en las redes sociales aparece esta campaña como Todos por Beni, arroba Todos por Beni, así es como lo van a encontrar en las redes sociales y la intención es esta, ayudarlos a esta familia mendocina para que puedan realizar este tratamiento que necesita Benicio, porque él fue diagnosticado hace unos meses de neuroblastopama, así se llama la enfermedad, y es por eso que necesita viajar a España. Bueno, vamos, está en contacto con nosotros para contarnos también cómo está Beni. Ah, están los dos. Muchas gracias por la comunicación, tanto Solange como Sebastián, los papás de Beni. ¿Y cómo les va? Sofía Fernández y Gisela Campos los saludan. Buenas tardes. Buenas chicas, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. La verdad, dos guerreros, dos personas que todos admiramos y que desde nuestro lugar mandamos toda la fuerza porque solamente, a ver, todos tenemos en nuestra familia pequeños, ¿no? Ya sean hijos, ya sean sobrinos, ya sean nietos, ya sean ahijados, y todos podemos empatizar con ustedes en esta situación. Y por eso también esta nota aquí en la edición para seguir colaborando como medio de comunicación también para que se llegue a recaudar esta suma que ustedes necesitan. ¿Cómo está Benicio hoy? Para que nos cueste también cómo va la campaña, cuánto se necesita todavía para seguir empujando en esto y llegar a lo que se desea, ¿no? Que Bení pueda recibir su tratamiento. Hola. Bení ahora está muy bien, gracias a Dios. Está en este momento recibiendo quimioterapia. Así que estamos internados y siempre nos terminamos admirando de él porque es impresionante las energías que tiene, la fuerza, la voluntad que le pone a todo el tratamiento, a cada situación que se le presenta dentro del hospital. Es un gordo que vos ves que está pasando en la quimioterapia por sus venas y está parado arriba, le está queriendo patear una pelota siempre. Así que le está poniendo mucha fuerza, que eso es lo que nos anima tanto a nosotros como a los papás y a los médicos a seguir luchando contra su enfermedad porque da muy buenos parámetros, la energía que él tiene y cómo va aceptando cada procedimiento de su cuerpito. Así que anímicamente Bení está muy bien, está respondiendo muy bien a las quimioterapias. Así que eso nos acerca aún más a su sanación allá en Barcelona. Papás, ¿y por qué necesitan viajar a España para contarle a la sociedad? Básicamente porque allá en España hay un tratamiento que acá en Argentina no lo hay, es una droga que no disponemos en nuestro país, que es la inmunoterapia. Así que nosotros apuntamos a ese tratamiento porque da muy buenas expectativas a un futuro de que la enfermedad no regrese. La quimioterapia actúa a nivel celular y puede llegar a aparecer de nuevo estas células el día de mañana, pasando los años. En cambio, la inmunoterapia entrena el cuerpo para que el mismo cuerpo reconozca estas células cancerígenas y las vaya destruyendo a medida que se vayan creando. Así que ese es nuestro objetivo, a eso apuntamos y es lo que Bení más necesita para que el día de mañana no vuelva a tener una recaída de su enfermedad. Y esto obviamente todo depende de cómo va transitando su tratamiento hoy aquí en la Argentina, cómo sería el tema también del viaje, tendría que terminar su tratamiento primero aquí y después viajar, o estamos muy apremiados con los tiempos también, que eso también es mucha de la pregunta de las personas, para saber y conocer bien cuál es el panorama. Bien, sí. En un principio siempre el plan ha sido viajar lo más rápido posible. Siempre dijimos, bueno, terminamos las quimioterapias y nos vamos. Terminamos las quimioterapias, operamos y nos vamos. Y así vamos alargando un poco más los pasos porque se nos ve interminable la recolección de dinero. Así que ahora se nos va cortando cada vez más. Cada vez estamos teniendo más reuniones con los doctores de Barcelona y nos piden que dejemos de esperar que vayamos lo más antes posible porque Bení ya le está respondiendo tan bien. Mientras antes vayamos es mucho mejor porque pueden empezar a aplicar sus métodos de allá. Entonces más expectativas de vida nos brindan. Así que siempre decimos que lo antes posible que Bení pueda viajar es mucho mejor para él. Ah, perfecto. O sea, claro, cuanto antes se consiga el valor y se pueda viajar es lo mejor, lo primordial para la salud de Bení. O sea, también acompañaría que pueda recuperar quizás más rápido también el tratamiento que está haciendo él desde aquí de la Argentina. Exactamente. Lo que nosotros tenemos muy positivo es que Bení está arrancando con su tratamiento, está arrancando con su enfermedad, por así decirlo. No nos estaríamos yendo con una recaída a Barcelona, que por ahí los niños que terminen en ese hospital terminan después de una recaída. Lo tratan acá en Argentina, llegan a una remisión, después de unos meses o años recaen y terminan en Barcelona. Nosotros al ir sin recaída es mucho mejor para Bení. Así que es muy positivo irnos ahora. Buena pregunta tengo. ¿Cuánto es el dinero que les estaría faltando hoy para poder viajar lo antes posible a Barcelona? El dinero faltante es de 280.000 euros, sabiendo que el presupuesto inicial es de 415.000 euros. ¿Y cómo pueden hacer todos aquellos mendocinos y mendocinas que los están escuchando y que quieren colaborar ahora mismo? Pueden ayudarnos ingresando por el internet del gordo. Fuerza.beni es el alias para donar. Y lo que sí necesitamos es la ayuda de todos, de toda la gente de Mendoza y de Argentina, porque es una suma millonaria. Totalmente, totalmente, a nivel nacional. Bueno, vamos a hacer todo lo posible. Por eso también queríamos que la gente los escuchara a ustedes, también los viera cómo está Bení, también contar también cómo se encuentra el pequeño y todo lo que todavía falta por hacer. Pero creo que si las sumas de las voluntades llegan, todo se puede, todo se puede lograr. Y les agradecemos este contacto. Sabemos que no es fácil. Admiramos. Yo por lo pronto en lo personal los admiro. Les mando mi fuerza, todas las mejores energías para ustedes, para Bení. Y que ojalá entre todos podamos llegar a esa suma cuanto antes, así pueden viajar. Y bueno, también ustedes como papá, tener un momento de paz y de tranquilidad, ¿no? De sentirse un poco más aliviado. Que debe ser bastante compleja la situación. Sí, sí, es bastante complejo. Es muy difícil vivir el día a día, porque puede todo cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Así que, sí, es muy complejo. Los que nos quieran ayudar en este momento, ingresando a su cuenta a través de Mercado Pago o por cualquier cuenta bancaria, con el alias fuerza.beni lo pueden hacer de manera inmediata. Fuerza.beni. Encima es fácil, lo podemos recordar. Y una ayudita de cada uno puede sumar y hacer grandes cosas. Así que, tenemos fe de que esto se va a conseguir. Gracias a los dos, Solange, Seba, gracias a los dos, en serio, por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes por brindarnos el espacio. Gracias. Y todo Mendoza está con ustedes y pronto todo el país también estará. Así que nos abrazamos. Mucha fe y amor, sobre todo. Sí, les mandamos mucha fuerza y mucho amor para los dos. Para los tres. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.